¡Bolazo de Chiroque! ¡Bien agarrado! Quiere contestar Olimpia. Atento el cuto. El intento de Silva. Estar atentos con González. Silva, Salomón. El atacante Silva, González, sigue González. Aquí está Derlis González. Balón para Silva, 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 Salomón. La pelota parada para los paraguayos, Salomón. García, Antonio González, Christopher, Christopher para Ruiz Díaz está. ¡Ruiz Díaz está! Tiene tiempo de acomodarse, tomarse un aire, tirar un buen centro. El busca pie abajo. Aquí está, aquí está, aquí está. No le pudo dar Martínez. Se vendrá un centro más de Luna. El centro de Luna, el centro. Respondió Salomón con los puños. Y otra vez el centro de Luna, es el arma. Y otra vez va Luna, 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 el centro. ¡Aquí está! Respondió Salomón. Viene con todo ahora el equipo de la San Martín con Silva. ¡Buscaba abajo! ¡Oh! Seguro el arquero Salomón Lidman acompaña bien Perea. Pisa el área. Y esta vez abajo, seguro Yuyo Lidman. Montaño, qué buena pelota va el puto Guadalupe. Atajada espectacular. La gran intervención equipará de Salomón Lidman. Cara a cara, esta vez el corso como un delantero. Vallejo de Trujillo. Ataca, atención, Montaño. Perea, 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 Perea. ¡Ah! Con Lidman. Llegó Perea. Llegó Perea. Mira Guadalupe, Adrián Cienes, Aubert. Fuerte habilitado. Maligas, el cabezazo. Querían con Maligas. Ovelar, 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 ovelar. Ovelar abajo. Lidman. Edgar. Mario Soto. Esto vale, ojo. Gol de Zúñiga. A ver, gol de Zúñiga, gol de Zúñiga, gol de Zúñiga. ¡Ah! Todos los aplausos para Salomón Lidman. Que vuelve a tener otra oportunidad más de quedar mano a mano. Nuevamente con un servicio largo. ¿No? Que lo encuentra bien ubicado. Que después controla. Y lo achica bien, ¿no? Lo deja sin espacio, sin ángulo. Se le acerca mucho a Salomón. Y después logra desviar el remate de Zúñiga. Mario Soto. Habilitado está Bernardo. Habilitado está Bernardo. A ver si canta el segundo. Al arco. ¡Salomón! Salomón. Sobre todo al espalde de Guadalupe, ¿no? Es donde están sacando provecho con esos servicios largos. Salomón de Vallejo está esperando el cachete. Va a llegar también Bernardo Cuesta. Sigue Rivas. Ya le esperó. Ya están cachete y Bernardo en el área. ¡Arraco! Están tomados. Así que se animan por el individual y el remate fuerte. Que responde nuevamente. ¡Chila! Aquí la tiene Chila. Va a ir a la marca. El Custo Guadalupe viene al centro. Sale Liman. Agarra tranquilo al arquero de la Universidad César Vallejo. El Liman va a venir al centro. Pelino en el área. Nuevamente aparece Icar. Le va a meter un zurdazo. Responde el Liman. Me gusta esta parada. Penal que corresponde. Cienciano. Ordena el señor Quevedo. Icar frente al arquero. Tiró. Y atajó Lima. Se arrojó sobre su mano izquierda y contuvo la pelota del arquero de la Universidad César Vallejo. Te dije que andaba medio chueco. Hizo tres tiros libres de pelota parada mal ejecutado. Y el penal es algo parecido. Ahora va a Anacaya. Toca Anacaya. Castillo va a meter el centro. Pelota arriba. Y Salomón Liman muy seguro. Agarró la pelota. Toma distancia Icar. La pelota sobre el arco. Da un bote. Pelota difícil. Que contiene el golero Salomón Liman. Ahí está Ruiz. Chupitás. Razante. Salomón. Se hace de la pelota. Animado el cotejo. Tiene Ruiz Díaz y va a esperar a Flores que pasó. Y también llega Miguel Ángel Torres. La pelota que viene para Miguel Ángel Torres. Miquel Ángel Torres. Rápido. Atento. Vivo. Salió Salomón. Duro el choque. Juan Carlos. Ruiz Díaz. Mira el pase que mete. Pero estuvo también muy bien Liman. Quizá le faltó convicción a Miguel Torres. Esa pelota que viene para Miguel Ángel y va Miguel Ángel y en el área Christopher. El centro para Flores. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Le puso el pecho a las balas Salomón. Tenía el empate Ruiz Díaz. Exitario Juan Carlos en 35. Respondió el arquero Salvador Littmann. Fue la más clara lógicamente. Y una jugada en que participaron prácticamente todos los jugadores de la U de la línea ofensiva. Y muy bien Salomón. Realmente una reacción espléndida de Salomón. A ver qué jugada van a hacer. Le va a dar Christopher jugada preparada. No salió bien. Aunque Gómez para darle. A ver. Gente universitario. Dos en la barrera. Schuller espera por el segundo palo. Le dio el arco. Esperará el descanso Chemo para replantear. La tiene Chávez para Ruiz Díaz. ¡Va Ruiz Díaz! Otra vez duro choque. De Melgar. La tiene Bernardo. Cuesta va a ensayar. Cuesta tiró. Y contra Navier. Está la repetición. Cuesta fue el que ensayó. Casi 30 metros. Sí. Va a sacar. Va Beltrán. Buen servicio para Bernardo Cuesta. Habilitados. Ahora el arquero Bernardo Cuesta. Adelante de marca, ¿no? Que son Hernández y... ¡Batín! ¡Ajá! Queremos Molina, Molina. ¡Al arco! ¡Suelta a Lindman! ¿Qué te dije? No, pero bien ubicado. Lindman. Claro, porque rebote es corto. Claro. Si no llegaba Renato Chira. No la hizo rebote. Le pegue a la puerta abajo como le pega. No dio rebote. Ahí. Jesús. Jesús Molina. Recoge. Hansel Riojas. La tira Renato Chira. Cuidado, aquí está el empate. Otra vez Liman. Vino el flaco Macías. Otra vez Salomón. Cómo sufre, cómo le cuesta, cómo defiende Vallejo. Renato Chira. Esperando a Jauna Arena. Castrillón. Castrillón. ¿Qué pasa? Castrillón abajo. Salomón. Viene en colorado, viene en colorado, porque sale muy bien, se desprende muy bien Castrillón. Lo supera en velocidad en esa posición, se arrastra para pegarle con dificultad, pero viene el arquero. Mauro Vila, Sotil, Vila, habilitado, mete la mague, pasó de largo el Churrito, el despeje con golpe de cabeza del Cuto, le va quedando otra vez a la Marte. Gracias por ver el video.